Hola a todos y bienvenidos a canal, soy Patti y estamos en un nuevo capítulo en el reto de los 100 bebés al revés y estoy en esta vista porque quiero mostraros las chicas que puse ya que la galería no me funciona no me deja entrar, me sale un error y no me deja entrar así que lo que he hecho para este segundo capítulo es poner las chicas que me enviasteis al email aquellos que no podéis utilizar la galería para poner chicas nuevas espero que se solucione porque yo necesito poblar todos los mundos de los Sims 4 con vuestras chicas mi biblioteca si que os la puedo mostrar así que aquí tenéis las 5 chicas que he puesto de las que me llegaron al email esto de RLD que sale varias veces no significa que sea el mismo jugador, debe ser que no lo reconoce porque esta es de Maxi Aguirre, esta es de Genopark, esta chica es la que no me dice de quien es pero yo tengo apuntado que es de Sonja Sims, creo, si no dímelo y déjamelo en los comentarios luego está Moreno que es blanca Moreno y lo tengo apuntado y es de Rocío López y luego está esta que es de Cami, creo que es de Cami Colucci que si que tiene contenido personalizado, yo dije que no puede tener contenido personalizado porque pasa esto ahora mismo este peinado debe ser que no lo tengo instalado porque he quitado algunas cosas para este reto cuando la veas y eso ya le pongo yo otro peinado, pero si me utilizas contenido personalizado que yo en ese momento no tengo puesto pues pasa que se nos queda calva por lo menos lleva ropa y bueno pues he puesto estas 5 chicas y luego en esta casita de aquí tenemos las demás, vale, es Eider Rodríguez, no os puedo decir de quien son, vale, ya os lo diré esta es Abby Lai, Celaya Mandinga que es la chica que dejamos embarazada, Alba Pérez, Jasmine Holtz, Celeste Moss y Sele Solhan, son las chicas que me ha dado tiempo a poner antes de que la galería decidiera no dejarme volver a entrar vamos a ir con Yago que no sé, no sé qué hace y a ver qué hacemos hoy bueno pues él ha decidido darse un chapuzón en el jacuzzi pues le parece muy bien y tú solo aquí que puedes hacer, bañarte en cueros, moverse, establecer, no mira chico vamos a seguir de jacuzzi, hay que hacer algo más productivo con nuestro día, ¿no te parece? venga, vamos fuera, a ver, ¿qué hora es? son las dos, vamos a irnos hasta el negocio ¿qué te parece? me parece estupendo, ¿vale? vamos a irnos hasta el negocio yo hoy, aparte de conocer alguna chica, quiero que empiece a conocer algún amigo, ¿vale? no tú solo lo primero de todo es que voy a cambiar los beneficios, que dije que estaba muy bajo y así no ganamos yo voy a subirlo a 100, vamos a aventurarnos a 100 a ver qué pasa, abrir muy bien, abierto al público, estupendo, a ver quién tienes en la agenda vamos a ver a quién tienes tú en la agenda, vamos a llamar a Celaya, a ver si quiere venir Gavino, Mila, Luis, a ver si conocemos a alguien más interesante, hijo es que estos sims son de aquí y yo más que nada ya los tengo, ya los tengo muy vistos estará aquí enseguida, la chica quiere venir, claro, ¿esto está bien o está mal? como no a la venta, vale, entonces entiendo que está bien, ¿vale? como a la venta, esto está mal esto está mal esto está bien esto está bien yo no sé por qué tiene que cancelar las cosas a ver y ese chico con un sombra ah, mirad la niña dónde está mirad la niña dónde está vamos a ver alegra el día, venga, vamos a hablar con la chica claro que sí, a ver quién ha llegado ha llegado alguien, eh, yo he visto un cliente con sombrero que no sé quién es no sé quién eres, mi niño Ignacio Sánchez, muy bien saludar al cliente esta chica, eh, viene siempre, eh bueno, esta señora, mujer casada, creo bueno, es mamá pedirle al cliente que se vaya me sale esto aquí supongo que sí, hasta que le saludes estás muy contento muy contento porque has visto a Celaya no, Celaya no bueno, es que hija mía, yo lo siento pero es que tu nombre me confunde, vale Zaleila Zaleila que es que la llamo Celayla, madre mía eh, vamos a ver si nos sale ahora ya hablar de preferencias de compra eh, a ti vamos a más opciones en comercio vamos a hablar de preferencias de compra venga, vamos a ganar un poquito de dinero vale, que es esto, hijo mío primer beso, muy bien el primero de muchos me parece a mí ya verás y Homero aquí también este, este, esta, esta, aquí eh, saludar al cliente quiero que tengas una amiga este, este, este parece majete, vale como posible amigo tuyo eh, hablar de preferencias de compra venga, voy a darle a rapillo, vale para no estar aquí 400 horas que solo va a saludar no sé yo si hoy que nos comprará alguien, vale porque esas barras no suben pero nada eh, más opciones comercio hablar de preferencias de compra yo me he tirado a por este chico, vale porque es el que tiene la barrita mejor ya por este, a por los dos venga uno de los dos me tiene que comprar me tiene que comprar alguien por favor os lo pido alguien tiene que comprar algo, un disquito un algo un violín los tengo baratísimos son de lo mejor que opciones, que de precios ven acá que tú compras que tú compras que lo sé yo ven acá despachar al cliente vale ya, 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 ya deja de bailar déjalo todo déjalo todo que tenemos que ganar dinero ya hago ya hago tira vale muy bien venga dale rapidito ah que he visto varios comentarios que me preguntaban si es necesario ver el reto de Mary para ver este reto ver en principio no no porque el protagonista no era Yago pero hombre Yago tiene un pasado las cosas como son y su hija se va a mudar vale pero no con él que me habéis pedido mucho que iba con él no, no puede vivir con él él tiene que vivir solo él tiene que apañársela solo porque si no ella va a trabajar que va a hacer y va a traernos dinero a casa y eso no puede ser pero va a vivir en este en este mundo nadie más quiere comprar va en serio no, 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 no vamos muy mal beneficio de ventas mi niño eh, eh, eh tu super mejor amiga a partir de hoy ven acá despachar al cliente corre despachalo este chico no me repone chico deja de hablar Luis no sé ah, bueno pero entre las casas ¿dónde estás? chico, ¿cómo te llamabas? ah, madre mía lo he llamado por el nombre bien Luis vale muy bien este chico este chico despachar al cliente venga, tira, 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 tira ¿qué hora es? ¿qué hora es? las 10 de la noche ya son las 10 de la noche madre mía se cierra, se cierra se cierra en cuanto despache madre mía son las de la noche ya pero yo no vine a las 2 pues sale ya está ¿tienes hambre? no, no, no claro, por supuesto vamos ya a cerrar 352 claro, pero no he repuesto nada ¿vale? 352 si yo ahora repongo son 352 vamos a ver esto ¿cuánto es? 100 100 ¿y este? 100 o sea que gano 52 ¿vale? el otro día ganamos 2 simoleones hoy 52 la cosa va mejor ¿vale? creo que lo he hecho bien las cuentas ala mi niño vámonos vámonos no, déjate de déjate de bailar vamos a desplazarnos vamos a ver vamos a desplazarnos con Ignacio y con Marcus si quieren ¿vale? vamos a hacer mejores amiguis además tenemos hambre así que vamos a comer por ahí si ellos quieren y si no pues comemos solos no pasa nada parece que nadie puede vamos a ir a terciopelo azul tampoco he puesto solares porque no funciona la galería uno de estos no sé cuál me gusta me gusta el terciopelo azul me gusta el terciopelo no hay mucho que hacer ¿vale? pero vamos al terciopelo azul digo yo que alguna chica aparezca y si no vamos al McViggy ¿por qué? porque ellas trabajan en el McViggy ¿vale? no pasa nada vamos a hacer amigos a conocer un poquito la gente ya que hemos ganado sobre 50 simoleones yo creo recordar ¿vale? a ver ¿quién viene por ahí? bueno mira tenemos aquí al super mejor amigo tuyo ven para acá presentación graciosa ahora mismo es encantador en la leche Joaquín tira para acá vamos a ver Joaquín a ver si podemos ser amiguis además es que pegan ¿no? o sea lo he visto y he dicho estos dos pegan a lo mejor ahora se llevan fatal ¿vale? pero hablar de juegos a él le gusta además la música le gusta un montón la música por ahí viene una chica también habéis dicho que podemos hacer una meditación o sea que podemos intentar ligar a chicas que sean del juego ¿vale? hombre a mí es que me hace más ilusión que sean vuestras eh 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 deja Joaquín deja Joaquín 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 luego sigo Joaquín luego sigo que esta chica es moreno o morena o algo así espérate blanca moreno que se te escapa presentación graciosa que se te escapa deja Joaquín hola Candy hola Candy también es una posible candidata pero a mí como que me hace más gracia que las chicas sean vuestras es muy tu estilo también eh quejarse de aburrimiento proponer actividades divertidas no te quejes por aburrimiento tienes hambre cuanta hambre no morimos dale dale conozla conozla alegra del día y conocer mejor y me salen las opciones estas opciones pues por uno de sus rasgos ¿vale? y con los chicos también porque bueno el juego de los sims tiene algo que a mí me encanta que es que pues no hay distinción de sexos te puede gustar un chico una chica las dos cosas ahí no hay ningún problema es algo que siempre me ha gustado muchísimo de los sims venga tira para acá tira para acá tira para acá dale venga un poquillo más a hablar de intereses oye la chica que está coqueta ¿qué le pasa? que bonita que es no recuerdo no recuerdo de quién es blanca moreno blanca moreno no lo sé de rocío lópez debe ser vale a ver un elogio un entusiasmarse por nuevos álbumes no quiero ir tan a saco gracioso bromear muy bien más romántico nos vamos a tirar a la piscina así usar frase de ligoteo tira eres irresistible hombre tú mira que eres irresistible ahí está joaquín joaquín ha venido detrás porque él quiere pues ser nuestro amigo es melómana muy bien pues mira compartimos un rasgo ahí hay una química es exagerada ¿vale? hola joaquín hola hola tú no te preocupes que yo soy amigo tuyo ¿qué? ¿qué hace? ¿qué hace? escuchar historia cautivadora ¿qué quieres? ligar quiere ligar vale yo me voy a fijar muchísimo en esta serie en los deseos en los caprichos se llaman caprichos ¿vale? él quiere ligar señores pues yo ligo y esto que es jugar a la diana bueno jugar a la diana jugar a los dardos y oír música con atención no 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 aquí esto necesitamos cumplir mucho esto para comprar cosillas ¿dónde estás mi niño? ah que te has ido al baño no no tú quieres ligar ¿vale? ligar ligar en romántico más ligar venga corre para acá tienes tú esa ilusión yo no te la voy a quitar a ver ¿por dónde te pones? por ahí pues dale liga liga ahí con la chica tengo mucha hambre sí sí ya le gusta le gusta ¿qué más? ¿qué más quieres ahora? cuéntamelo tú admirarte o algo así practicar trases de ligoteo no vamos a conocerlo un poco más apriete una rosa y a ver si quiere ir a cenar venga tira 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 este chico es irresistible ¿qué le pasa? todo lo que haga ¿le va a salir bien? ya está él con su atuendo navideño todavía falta un rato o sea yo me estoy muriendo de calor mi niño por favor es que me das calor atuendos atuendos mira ponte ese que no sé si te lo hice yo hasta que no te lo pongas no lo sé dime que eso va a salir bien dime que eso va a salir bien que es una cosa amistosa mira aquí están las chicas hombre pedirme no pedirme esa no pedirme esa no que yo quiero afuera espera espera yo lo encontraré mirad mirad aquí esta mesita ay que cuqui esta mesita para mí venga tira pero que lleva los ojos maquillados si ese te lo hice yo es que esa camisa me gusta muchísimo no sé con qué pack vino pero sé que cuando la vi en la celda review me gustó un montón y es que es muy bonita ajajaja ¿y tú qué? cuéntamelo cuéntamelo estás contenta feliz contenta vale pues vete pasando ¿qué es esto? enviar un mensaje coqueto enviar un mensaje coqueto ¿cómo se hace eso? enviar un mensaje coqueto ah vale pues luego envías un mensaje coqueto a Zaleila a Zaleila venga tira a ver luego os conozco eh chicas venga manda un mensaje coqueto a ver ¿cómo es eso? dale dale y te vas a sentar ¿vale? sí eres guapísimo irresistible y estás divino tira 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 para la mesa que la chica está esperando sí muy bien ya está la chica sentada ah ya está aquí es que estaba ocupado vale estaba ocupado sí 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 madre mía cómo es este chico romántico vamos a elegir aspecto y vamos a pedir pedir para la mesa ¿cuánto dinero tengo? bueno tengo ahí estaban haciendo ellos algo coqueto mirad vamos a pedir vamos a pedir algo coqueto algo coqueto no algo coqueto poción de amor para los dos vaya que sí esto es un poco trampa ¿no? pero que estén coquetos ¿y qué pedimos? no sé ensalada ojos de queso ¿no? crema de calabaza pues no lo sé fruta a la parrilla él tiene mucha hambre ¿eh? esto no llena esto no llena este chico tempura de verduras hijo eso te llenará mira hummus con pan de pita para los dos venga digo yo que le guste sí 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 sale bien charlar con blanca va a tomar nota luego hay que conocer a las chicas estas chicas también son posibles chicas están todas en el mundo para algo para ti todas están en el mundo aquella chica se le quema la comida a ver cómo se ve así es que es muy bonito este restaurante es muy alegre me encanta yo os dejo solos a vosotros ¿cómo lo lleváis? bien lo lleváis muy bien pues nada si lo llevamos bien pues está perfecto ¿qué quieres? ya enviaste el mensaje coqueto ¿por qué te sigue saliendo? hacer una pregunta subida de tono y esto es charlar charlar no, salió mal salió mal no pasa nada es que creo que es porque tiene hambre creo amistoso con cotilla y vamos a gracioso con tonquiste venga ¿qué es ese hombre que viene por ahí? no sé si entra no, no entra a ver ¿dónde está la comida? a ver que me pongo tensa necesito comer bueno, yo no él tiene mucha hambre y cómo se ríe ay, eso ha sido ella ay, ay, viene ay, viene venga que me muero de hambre va, en serio a la comer mis chicos pues muchas gracias espero no te vayas no te vayas no te vayas Abby madre mía a la comer comer muy bien estupendo si hijo, si come, come está todo perfecto venga espera que tengo que hacerte una foto ah, sí venga a ver qué tal qué tal está eso bueno, parece que les gusta así que está todo perfecto vamos a ver romántico elogía de aspecto ¿cómo está esto? está bien sale bien, ¿no? ahora ya estoy bien ¿qué es esto? cansancio ¡eso sí o ella! ¡eso sí o ella! ¿qué le gusta? te gusta hija, sí, te gusta ya nos ha quedado bastante claro te gusta ¿y el hambre? vale vamos a ver romántico ¿a dónde vas? va al baño va al baño mi niña, no te muevas viene ahora a ver en qué piensa mientras tanto ¿qué piensas? cuéntamelo no me cuentas nada encoqueteos piernas encoqueteos vale pues vamos a coger de la mano ese no lo hemos hecho venga, corre corre, Yago tienes que levantarte para cogerla de la mano venga a ver si sale bien porque como le he dado yo no lo has hecho, Yago sale mal, sale mal tú no te preocupes hay que lanzarse ahora no lo encuentro ahora no lo encuentro bueno, pues estrecha ante los brazos venga que Paco, quita no me puede decir que no pues no, no me ha dicho que no pensé que era demasiado eh vale vale adoptamos ese sexy ¿qué es eso? pedirle a alguien ir en serio ay madre bueno, vale sí podemos tener novias por ahí todas las que queramos vale romántico hace una pregunta su vida de tono romántico eh madre mía usar susurrar de forma seductora seduce a la chica es muy bonita tiene una cara muy bonita que te gusta el chico un poco, ¿no? solo un poco le gusta ala ya estamos pensando en lo mismo él solo piensa en ropa interior y en ñiqui ñiquis ay, ya piensa en familia ay, por favor vale sí, sí, sí tú quieres una familia no te preocupes tú sí quieres una familia este te da una familia pero enorme, ¿vale? porque la familia de este chico va a ser enorme música imaginaros la familia de este chico cómo va a ser, ¿vale? porque va a tener relación con todos sus hijos con todos cuando digo con todos digo con todos, ¿vale? también me habéis pedido que algunos niños vayan a casa y lo que he pensado si os gusta la idea es que cuando tenga la edad de niño no de bebé pues puedan venir alguna temporada de vivir con él a lo mejor uno o dos capítulos para que tenga más relación sí que lo he pensado sería bonito se adaptaría a una pequeña habitación para el niño que venga, ¿vale? sería bonito es una forma de que él tenga más relación con ellos pero no de forma normal porque su vida es un poco loca, ¿vale? aunque bueno ahora hay niñera elogiar aspecto y yo creo que me lanzo a darte a confesar la atracción y si sale bien yo te doy el beso yo te doy el beso estás guapísima preciosa divina eres un ángel a ver confesar la atracción ah no ya directamente vamos a beso yo quiero hacerte foto y hago ay que bonito lo he pillado a ver yo la foto es muy pesada soy muy pesada con las fotos ya lo sé es que están muy guapos ahí venga es que el chico es guapo no hay más que tal todo bien si vale espera que no sé que quiere quiere algo lanzale un beso a ver a la ña ñiqui ñiqui quien ñiqui ñiqui pero aquí ya hemos hecho ñiqui ñiqui en este arbusto lo vamos a destrozar vale es que es que con blanca con blanca venga tira y en el siguiente hay que ir a ver a Zaleila Zaleila creo que lo he dicho bien vale hay que ir a ver a Zaleila porque pues bueno pues está embarazada vale las cosas como son a ver Zaleila y blanca vale ya estamos así el segundo capítulo pero yo que quieres que le haga él lo pide yo claro es que claro él pide ñiqui ñiqui pero yo le doy a tener un bebé porque puede que no se quede está súper cansado vale igual no se queda ella no está cansada pero él sí a la pal seto de siempre vamos a tener que variar vale un poco sí vamos a tener que variar un poco a ver vamos a ponerlo así para verlo bien los corazoncicos muy bien a mí me gusta más el otro arbusto hay dos y el otro que es rojo me gustan más los corazones del otro no sé por qué tardan la vida vale es una cosa no les importa que estén en medio de la ciudad no importa sí pues nada y la gente lo que me extraña es que no nota nada raro vale pasan al lado del arbusto aquí no ha pasado nada se mueve suena el arbusto no pasa nada algo estarán haciendo dentro tampoco me voy a preocupar pues eso llevo otra ropa el vida o me lo ah mira ella sí ella es lo bonito que se ha coscado del tema vale que tal todo bien nadie os ha visto pero nadie o sea nadie no os preocupéis por eso vale muy bien dile algo a la chica vamos a ver no me lo puedo creer estrecha ante los brazos como va a ser relación venga ya 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 lo sé tú siempre vas a ir agotado por la son las 11 de la mañana o sea hemos pasado toda la madre mía pues nada chica yo eh contarle un chiste verde pues para cumplirte las cosas y ya como que me voy para casa porque me caigo vale ya te llamaré yo tú no te preocupes que ya te llamo yo sí está todo bien es que se me va a dormir no me aguanta eh tiras para casa espera hijo mío tiras para casa ahora mismo blanca blanca no blanca blanca pues ya te iremos a ver vale te es mi teléfono yo el tuyo te llamaré uh estás toda chica pero ya no puedes más está reventado mirad directamente a dormir mi niño a dormir madre mía llevamos dos capítulos llevamos dos embarazos vale está todo bien bueno me habéis dejado una cantidad enorme de nombres vale así que no hace falta que me dejéis más si queréis dejarme más pero ya con los que tengo en el capítulo primero yo creo que tenemos para mil niños no os preocupéis y bueno ahora voy a dar saludos a los que le disteis a retweet al primer capítulo por twitter a Ana Yu a la pingüinera a gente simmel youtube a Sebastián Seblos a Natasha Méndez a Eva Ríos a Esme a DiegoJ9638 a Ana Campanales a Saci10 a Fernanda Simer a Nati Sims a Lian a Sarasú 616 a Eiza de Black Wolf a David a Valeria Guerrero a Mariana Iza Rualde a Kami Colucci al Club de Fans a Betriz Sims a Martín Conti David Flores a Inés Simón Yuchia de Gunter y a Ann un saludo a cada uno y ya sabéis podéis retweetear la publicación por twitter que haga de la serie o compartirla de facebook para tener saludos en esta serie vale y bueno pues espero que os haya gustado este reto va demasiado rápido vale va volando la situación este chico es irresistible no hay más es totalmente irresistible y bueno espero que os haya gustado como siempre si es así podéis darle a me gusta también suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto chau chau